¡Ellos son calibre 50! Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Soy el aguaje activado Más rápido y eficiente Pa' que antes siga enfiestado Marqueme, llego en caliente, soy más rápido que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en 15 minutos llego con la cheve Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos Siempre me la llevo hondiado Siempre me la llevo hondiado Para nunca andar cansado Y llegar a ser caliente Con todo listo, mi mandado pa' que siga cotorreando Marque el aguaje activado Y en 15 minutos llego con la cheve Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos La Libra 50 Así o más chingones Hombre, gracias Hombre, estaba platicando con Villalpando Que para mí son de las mejores bandas Yo tengo sus discos, me encanta Cántenme tantito, del tierno se fue 5, 6, 7, 8 Porque mi cuerpo se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Y ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a... ¡Ay! Fuerte el aplauso para la Libra 50 Gracias Enrique Guzmán A Felicia Mercado A Luis de Alba de Naís Y sobre todo a este hermoso público Y a ustedes en casa Esto es Noches con Platanito ¡Ay, güey! Nos vemos en la siguiente Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!